¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del podcast Librero en Vivo. Podcast que, por supuesto, sale luego de muchísimo tiempo, dado que he estado bastante atareado, reacomodándome, básicamente, a la vida universitaria, a la vida de profesor. Para quienes no lo saben, soy profesor hasta en tres universidades, entonces tengo la agenda bastante recargada. Pero eso no ha impedido que vuelva, que lance una transmisión de en vivo otra vez, a pedido de muchos, y también para anunciar algunas cositas. ¿Cómo estamos, pueblo librero? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo los viene tratando la vida en esta semana? Imagino que cada uno con sus obligaciones y con sus respectivos compromisos, pero siempre cumpliendo con la gente. A ver, vamos a esperar que se conecten un poquito más de personas y arrancamos, ¿les parece? ¿Sí? Vamos a ir a copiar el chat de todas maneras para que podamos tenerlos a ustedes por aquí. Ya volvemos en un ratito. Hacemos preguntas y respuestas con el tío librero, como siempre se ha hecho en este canal. Ya volvemos. A ver, vamos a esperar que se conecten más personas en un ratito. Ahí estamos. Vamos. A ver. ¿Cómo estás? A ver, lanzamos las preguntas y las respuestas por aquí. Mientras voy tomando mi agüita y voy esperando que se vaya conectando la gente. Vayan dejando sus me gustas. Vayan dejando sus preguntas, sus respuestas por aquí. Voy a leer de todo. Hoy día respondemos absolutamente de todo. Sin miramiento, sin culpa. Disparamos a diestra y a siniestra. Es lo que nos toca el día de hoy. Vamos a ver cuánta gente... ¡Hola! ¿Cómo estás, queridísimo amigo? Dirección equivocada. Saludos hasta Los Olivos. La mejor librería de Lima Norte donde está en dirección equivocada. No se equivoquen de dirección. Vayan a Los Olivos y vayan a dirección equivocada. A esta librería maravillosa que ya hemos visitado más de una vez. Por favor. Por favor. ¿Cómo estamos? Como siempre, puntual. Oscar Santillán. ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo estás, crack? Espero que te encuentres bien. Vamos a ver si es que más gente se va sumando. Bueno, para que vayan empilándose, yo tengo algo para ustedes el día de hoy. Porque nunca venimos con las manos vacías. Ustedes sabrán. El día de hoy tenemos estos cuatro libros para poder rifar. Julia Navarro. Este otro libro de Trevor Fisher, Una pasión fatal. Tenemos a Patrick Modiano, La hierba de las noches. Y tenemos a Posteguillo, Yo Julia. Estos cuatro libros se los pueden llevar gracias a los amigos de ¿quién? Argos Libros. La mejor librería del país, señores. Hay librerías buenas y es largos libros. Por favor. Por favor. ¿Cómo que no? A ver. Vamos a dejar los libros de Argos aquí y vamos a empezar a responder preguntas. Hola, ¿qué cómic independiente me recomiendas? Bueno, creo que la industria del cómic es una de esas industrias que en el Perú ha crecido, me parece, bastante bien. Hay bastantes cómics que podría recomendar de la chica cafeína de Cecilia Acero. Está Chola Power y podríamos continuar. De la industria peruana, digo, ¿no? Evidentemente. ¿Todo listo para el sábado 27? Todo listo, queridísima Diana. Por supuesto. El sábado 27 la rompemos. El sábado 27 va a ser una de esas fechas épicas que todos los seguidores del Buen Librero estaban esperando. Así que ahí les lanzo la invitación, ¿no? Patricia Calle. Muchas gracias. 9 dólares con 99. Saludos hasta donde estés. María Silvia Guisetti. Hola, soy Silvia. Estoy usando el canal de mi mamá. Muchas gracias, Silvia. Fiel a la costumbre desde Buenos Aires siguiendo desde tiempos inmemoriales. Gracias, Silvia. Gracias a Argentina. Gracias a Buenos Aires. Me dice, bien ahí, mi hermano. Mucha suerte y constancia en este nuevo emprendimiento. Por supuesto, mi hermano. Por supuesto. De eso se trata. Ahora les voy a contar todos los detalles a propósito de esta nueva aventura que se llama La Chela Librera. ¿De qué va La Chela Librera y por qué es bastante especial para nosotros en esta fecha? Pues verás, en realidad La Chela Librera es un proyecto que yo tenía pensado hacer hace ya bastante tiempo. Es algo que recién estoy ejecutando dado el presupuesto y sobre todo algo que ha ocurrido y es que hemos hecho muy buenas migas con nuestros amigos de la cerveza artesanal Copa Rota. A mi amigo Fede Bevilacqua que le mando un fuerte abrazo. Me parece que ya habíamos hablado en algún momento de poder hacer una colaboración entre nosotros y a Fede se le ocurrió y me dijo, oye, ¿por qué no colocamos en las etiquetas las frases que tú sueles colocar en Instagram? Y las lanzamos como una edición especial. Yo dije, me encanta la idea, vamos con todo mi hermano y bueno, La Chela Librera es una realidad. Ahora les voy a dar todos los detalles a propósito de ella y vamos a tener efectivamente chelas libreras y six packs de chelas libreras que vamos a vender en el día del evento. A ver, a ver. Dice aquí, vamos, bueno, vamos a escanear el código de WhatsApp para poder leer los mensajes que me manden por ahí y si es que quieres comprar tu rifa para llevarte este pack de libros que estoy colocando por aquí, avísame y me lo mandas por WhatsApp y con eso estás automáticamente participando. Somos 30 personas. Vamos que podemos hacer más. Dice, también tiene que salir el vino librero. A ver, piano, piano, vamos paso a paso. Primero hay que vender la chela. O sea, así que ahí tenemos algo que hacer. Hoy nace el buen chelero. Bueno, ¿qué te puedo decir, hermano? La guata, la panza la tengo. O sea, creo que empezamos por eso, ¿no? Por la panza la tengo. Este, no sé si es que todos los requisitos propios de un chelero los tengo, pero ahí vamos, ¿no? Hacemos el esfuerzo denodadamente por tenerlo. Este, ¿qué más me dicen por aquí? ¿A cuánto el jonca de chela librera? Bueno, mándame un inbox y ahí te mando toda la información, mi estimado. Ahí te mando toda la información necesaria. Ahí te mando toda la información necesaria. Inbox, al Instagram o al WhatsApp. ¿Podrías recomendarme cómo iniciar con Borges? Yo siempre sugiero empezar con... Hay un cuento especialmente de Borges que me parece uno de los más sencillos. Bueno, en grado de dificultad yo creo que el jardín de senderos que se bifurcan es uno de los más complejos. Pero sugeriría... Hay un cuento de Borges ahorita que me parece bastante sencillo de leer. No lo tengo a la mano. Déjame buscar el título, pero voy a dártelo ahí. ¿Cuándo vuelve a la de Lima? Bueno, ya volví, hermano. Ya volví. El buen chelero, dice aquí mi amigo Fede Bevilacqua. Le mando un fuerte abrazo a Fede, cuyo único defecto es ser hincha de River. Todo lo demás es un tipazo, emprendedor. Vino a Perú, la viene rompiendo. Lástima que sea de River, ¿no? Lástima que sea de River, lástima que sea de River. Pero bueno, es parte de... Para los negocios, ahí sí somos todos amigos, definitivamente. Pero nada, te mando un fuerte abrazo, querido Fede. Gracias por la oportunidad y por hacer que Copa Rota tenga este match con el buen librero, que es súper necesario además. Así que... Eso. A ver, vamos a conectar aquí y listo. Empezamos a recibir los mensajes para que puedan participar. Y les voy a dar todos los detalles a propósito de la cerveza librera, ¿no? Que vamos a tener por aquí. Funes el Memorioso. Efectivamente, Silvia. Este tipo que lo recuerda absolutamente todo, me parece uno de los mejores cuentos de Borges y uno por los cuales podrías empezar. Suscribo plenamente. Suscribo plenamente. Dice... Buenas noches, tío librero. Después de tiempo puedo volver a ver tus directos. Sí, lo que pasa es que, como les estaba comentando, lo que pasa es que básicamente he estado un poco desaparecido y lo había dicho a finales de marzo. Básicamente porque no he tenido el tiempo de acomodarme suficientemente en mi vida universitaria. Ya no voy, por lógicas razones, a poder hacer en vivos todas las semanas como se podía hacer antes. Pero lo que sí voy a hacer es sacar en vivos cada 15 días, ¿no? Es decir, de aquí el próximo en vivo va a ser el día 24. Y claro, nosotros vamos a tener en vivo el día 24 y ese día pues vamos a también sortear libros y vamos a tener estas dinámicas. Un poco para no perder esa continuidad, hermosa continuidad que hemos tenido con el público en estos meses, ¿no? Meses de verano, en los cuales hemos hecho, creo, una comunidad generosa, importante y sobre todo gregaria. No lancen ustedes sus preguntas, por favor. A ver, bueno, yo les estaba comentando qué cosas íbamos a ver con cerveza coparrota y les estaba contando qué cosas vamos a hacer juntos. En principio la chela librera se va a vender... Permítanme. Alguien va a estar hablando de mí. La superstición le dice Mercurio Retrógrado, ¿no? Este, bueno, ya sé, van a decir pseudociencia, van a lanzar una serie de cosas, pero ya está, yo lo digo para divertirme. Acá la cuestión es la siguiente. El 27 se va a vender la chela librera en el evento, así que si es que tú, amiga, amigo, compraste tu boleto para el evento que vamos a hacer el día 27, evento que ya está full, full, re full, o sea, no entra un alma más en ese local, entra una persona más, la señora del local me mata. Va a ser literalmente una fiesta para poder saludar a los fans de este proyecto que se han unido todo este año, que han estado desde siempre, y va a ser una oportunidad para agasajarlos con buena comida, con buena música, con un ambiente bastante familiar y amiguero, y sobre todo eso, familiar, amiguero y disfrutarlo. Disfrutarlo siempre porque tratar de hacer que la lectura no sea solamente un ejercicio de intelectuales, sufrido, sino que sea básicamente una experiencia, es mi ambición, o es mi máxima ambición, así que espero, espero poder lograrlo. Eso, por aquí me preguntan, ¿cuál es tu cerveza favorita? Pues mira, últimamente yo estoy tomando bastante cervezas artesanales, así que por eso, y no porque Fede esté por aquí, se lo digo, a mí en realidad me gusta bastante la cerveza artesanal. Es que, insisto, hay dos tipos de bebidas, hay licores para chupar, literalmente, y hay licores para beber y disfrutar. Yo podría decirte, por ejemplo, una cerveza artesanal se bebe, una buena cerveza artesanal como la cerveza artesanal de Coparrota. No es cherry, pero hago la mención. ¿Por qué? Porque sientes el sabor del lúpulo, ¿no? Por ejemplo, tienes una porter cacao, bastante suave, con tonitos ahí medio dulces, que resbala suavemente por la garganta, y hace una fiesta en el paladar. Cuando vas a tomar un whisky, por ejemplo, el whisky lo bebes, ¿no? Aquí me pongo en modo coco vacile, ¿no? Si es etiqueta roja, con hielo, bastante hielo. Etiqueta negra, menos hielo, ya etiqueta azul, es un elixir. Y por supuesto, va sin hielo, ¿no? Hay diferentes momentos para poder tomarlo el vino, por ejemplo. Un buen Cabernet Sauvignon para carnes rojas, ¿no? Un Malbec, de pronto para los embutidos, un poquito más intenso, para los quesos, ¿no? Un vinito blanco para la noche, para la cena, para ir ahí ligerito, ¿no? Para los pescados y mariscos el vino blanco viene espectacular. Pero son bebidas que se beben. En cambio, una cerveza comercial para un asado, recontra va. O sea, para una parrillada, métele toda la chela comercial que tú quieras, porque va a pasar exactamente igual. Es para soltar la lengua y pasar el momento. En cambio, una cerveza artesanal tiene ese espíritu festivo que tiene el buen librero, pero también para paradares erectos. Para amantes de la buena lectura, buena cerveza. Esa es mi filosofía. Y Fede la captó. Fede me dijo, Gianfranco, vamos a hacer tu marca de cerveza en colaboración con Copa Rota y ponle tus etiquetas con las frases que a ti más te llaman del proyecto. Y dije, ya está, lo hacemos. Y así vamos. Y salió el proyecto, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, el vaso de cerveza Copa Rota, colaboración con el buen librero, se va a vender en el evento. Va a tener su precio. Pero nosotros tenemos también un precio de preventa, porque se va a vender por six pack. Y un precio de venta individual. O sea, por si es que tú acaso quieres llevarte solamente una de las seis botellas, porque es la que más te llama la atención, le mandas un inbox a Copa Rota y entre nosotros organizamos el reparto. Yo, sinceramente, yo sinceramente, me encantaría poder llevar algunos pedidos, pero todo, escríbanselo a Fede y a Copa Rota y de ahí salen todos los pedidos para todas partes de Lima. Llegamos a todo Lima. Llegamos a Mordor, llegamos a Gryffindor, llegamos a Slytherin, a Happel, a Ravenclaw, a todos lados llegamos con nuestra cerveza, porque es parte del emprendimiento, porque es parte del esfuerzo y de las ganas que tenemos. Y vamos a ir diversificando ahí los productos, ¿no? E impulsando a estos emprendedores que siempre pusieron el pecho por nosotros. Por eso, agradecimiento total a mi amigo Fede y a la gente de Copa Rota que ha hecho posible esto. Dice, la cerveza librera solo estará en la versión Porter, la eligieron porque es tu estilo de chela favorita. O sea, no necesariamente, no necesariamente. También habla una Blonde Ale, es lo que entiendo, o sea, que es una cerveza rubia tradicional. Pero incluso la cerveza rubia tradicional tiene su gracia. Tiene su acerejeja de jebe, tu de jebe, es chile and the boogie and the boogie ni pi. Así como diría la canción de las ketchup, ¿no? Es un sabor ligero, bueno, eh, tiene su grado de alcohol ahí, como para que esté chill, pero para que saboree la cerveza. O sea, la cerveza también se cata, mi hermano. Por eso les estamos dando la chela librea. La chela librea es la mejor chela que vas a encontrar en el mercado porque es la de nuestros amigos de Copa Rota. Por supuesto. Dice, me das una... Si te encuentro y te tomas una foto conmigo y me dices, tío librero, este, quiero tomarme una foto contigo y me das un abrazo, te lo doy, papi. ¿Cómo no? Dice, qué bueno, hayan libros acompañados de una buena chela. Es que sí, mi hermano. Es que es lo que te digo. Por ejemplo, tú puedes estar viendo este programa. Imagínate esta escena hermosa. Acá me voy a poner en modo Guillermo Coppola, ¿no? Imagínate, tú, tu televisor, tu laptop, tu celular, tu tablet. Al costado, una cerveza, Copa Rota, colaboración con el buen librero y una frase ahí demoledora. Una frase demoledora ahí que te haga replantearte tu existencia. Y de fondo, la voz del tío librero, que es la voz de tu conciencia que te dice, tienes que relajarte. Mete un cambio abajo en la vida, hermano, que la vida está hecha de pensamientos y quien no piensa, deja de existir. Así de sencillo. Así que ahí tenemos. Dice, hecha con el sovaco del buen librero. ¿Qué quieres que te diga? No, está hecha con buenos lúpulos. Está hecha con buenos lúpulos. O sea, cosas que muchas personas no van a poder saber apreciar y espero que la mayoría sepa apreciar. También llegamos al callado, por supuesto. A Trujillo, previa coordinación. Tengo pensado ir en algún momento a Trujillo. Iba a ir a la feria del libro que se va a hacer. Tengo entendido que Merlin va a ir a la feria del libro que se va a hacer en Trujillo. Pero a mí no me dio el tiempo, chicos. No me dio el tiempo. Hubiese encantado de estar en Trujillo. De verdad, me encantaría reencontrarme con la gente de Trujillo pronto. Buenas noches, mi estimado Ian Franco. Buenas noches a todos. Buenas noches, señor César Víctor Enciso Cisneros. Cisneros. Apellido de bien. Apellido de gente poeta, hincha del Sporting Cristal, además. Además. Vive la vida y no dejes que la vida te viva, dicen por aquí. ¿Y cuándo en Ouke? Bueno, si Orozco me invita, voy. O sea, hasta el momento no me ha llamado. A Merlin no ha llamado, a mí no me ha llamado. ¿Por qué será? Bueno, ¿qué será? ¿Qué será? No vamos a entrar en detalles también. Si está bien esto, Carlos Orozco le mando un fuerte abrazo. Chévere, papi. Precio, precio por inbox, papi. Por inbox. Dice, el vodka, ¿en qué ocasiones lo tomas? No soy mucho de vodka, ¿sabes? No soy mucho de vodka. Yo soy más de tres tipos de trago, ¿no? Cerveza, soy eventualmente de vino y soy eventualmente de whisky. O sea, me muevo en esas tres esferas. Y si empiezo con cerveza, termino con cerveza. Si empiezo con vino, termino con vino. Y si empiezo con whisky, termino con whisky. Las mezclas se me dan fatal. Las mezclas se me dan fatal. Dice, un libro que recomiendes a alguien que no lee. Bueno, aquí es donde lanzo la repregunta que en algún momento me hizo mi amigo José Carlos Benavides. Si alguien que no lee y sabes que no lee y entiendes que no lee, ¿para qué rayos le vas a regalar un libro? O sea, si sabes que no lee, ¿qué es lo que podría hacerlo leer? Eventualmente darle un libro de repente que pueda ser de su interés. Y que tratar de que él mismo o ella misma lo descubra. Acá no hay recetas mágicas. Si hay otros gestores culturales, otras personas que tratan de vender humo con eso, pues eventualmente, ¿no? ¿Ese whisky artesanales que estás tomando? No, papi, esto es agua. Es agua gasificada. Es agua gasificada. Es agua gasificada. Mucha gente ahí dirá que floro, pero no. Es agua gasificada. ¿Cómo va el cristal en las Libertadores? Este... Mi libro aborda justamente la mejor campaña en la historia del Sporting Cristal. Ya no estoy viviendo en el 2024. Estoy viviendo en 1997, literalmente. Estoy haciendo el ejercicio prácticamente de un actor de método y me estoy imbuyendo de toda la información posible para revivir lo que fue aquella magistral campaña de Cristal en 1997. Pronto habrá novedades a propósito del libro, debo decirlo. Estoy trabajando muy duro para poderlo lograr. Te esperamos para comer un chambar, Giovanni. Sí. Tú puedes creer, tú puedes creer, querido amigo, que cuando fui el año pasado a Trujillo, no comí chambar. No pude comer chambar. No me dio el tiempo para comer chambar. Fue una tragedia personal, ¿no? Eso sí, debo decir que es rica que es la comida trujiana. Que es rica que es la comida trujiana. Es para regresarse con unos 3 o 4 kilos de más. Por lo menos. Por lo menos. Dice, ¿tú invitarías a Orozco para una conversa? Creo que saldría un buen video. En algún momento le escribí, no me respondió. Esperaría, pues, que en algún momento acepte la invitación, ¿no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que podría salir algo interesante de ahí, ¿no? De hecho, ahí invité a Hugo. ¿Por qué no podría invitar a Orozco, no? Y el Fernet... ¡Ah, no! ¡Claro! Por ejemplo. Esta es una muy buena apreciación, ¿ah? Esta es una muy buena apreciación. El tema con el Fernet, y no sé si mi amigo el Marce lo puede estar viendo aquí. Es una bebida de largo aliento. Es una bebida social que se pasa de mano en mano. No que necesariamente te la vas a tomar solo. Entonces, es ideal, por ejemplo, para un asado o para una reunión con amigos previo a ir a otro lugar. Es como una bebida de transición. Como todas las edades de nuestra vida son de transición, el Fernet también es una bebida de transición. El Fernet con Coca-Cola, ¿no? O bien llamado Fernando, o bien llamado viajero. ¿Ok? Se corta una botella de plástico por la mitad, se le pone hielo, Coca-Cola y Fernet, y a gozar toda la noche. Porque además es bastante fuerte. Tú te tomas un viajero de golpe, y estás de viaje literalmente en otra dimensión con el Dr. Anthony Choi, porque no lo aguantas. Es bastante, bastante fuerte. Así que se toma de a poquitos, ¿no? Invitaría a San Marquina para una mesa, puede ser. Para una de las mesas. De hecho, ya lo tengo mapeado para alguna de las mesas que voy a realizar. Vamos a lanzar una mesa pronto. ¿Se acuerdan de la mesa del buen librero? Ese formato que pegó bastante bien y que lanzamos a inicios de año, y que tenía como primera edición el humor de que nos reímos los peruanos. Bueno, habrá otra mesa pronto, y vamos a juntar a creadores de contenido en torno a un tema, y vamos a pensar el contenido de estos creadores, y vamos a hablar de eso. ¿Por qué de eso se trata? Pensar el contenido. No se trata de improvisar. ¿De verdad se siente diferencia cuando un vino está guardado a uno de menos años? Depende. ¿Sabes qué pasa? Existe la idea de que, claro, el vino añejo es bueno. Sí, el vino añejo es bueno siempre y cuando se guarden las condiciones adecuadas. Si no, lo más probable es que el vino se te termine picando. ¿Qué es un vino picado? Un vino picado es un vino que termina siendo mucho más ácido y que ha perdido por todas partes las propiedades del aroma y del sabor que tiene ese vino. Entonces, es un floro tremendo eso de que el vino guardado en cualquier circunstancia, o que tú lo tienes ahí en la gaveta de tu jato 20, 30, 40 años, si no ha sido guardado en las condiciones adecuadas, probablemente ese vino se te termine picando pese a que no lo hayas abierto nunca. Así que es uno de los tantos mitos que existen. Por eso existen las barricas, por eso existe el roble, por eso existen las condiciones perfectas para tú poder guardar vinos en bodegas. Porque no les da la luz, porque se mantienen a una temperatura adecuada, porque reúnen, al fin y al cabo, toda una serie de condiciones, ¿no? Que los enólogos sabiamente saben transmitirle a las generaciones posteriores. A ver, ¿qué otras preguntas tenemos aquí? ¿Tienes una deuda con la libertad? Sí, efectivamente, tengo una deuda con la libertad. Pero que me llamen, me llamen de nuevo. Por ejemplo, esa vez que yo fui a Trujillo, fui por un motivo específico. Me llamó a un colegio. Me llamó a un colegio para hablar a propósito de la creación de contenido, y vaya que lo disfruté. Esta vez me llamó a la Feria del Libro de Trujillo, y por una razón de tiempo, básicamente, no he podido ir. Pero de que me encantaría ir, me encantaría ir. Por supuesto que me encantaría ir. ¿Habrá una segunda fecha? ¿A qué te refieres? ¿Te refieres al Buen Librero Fest o a qué específicamente? Porque si hablamos del Buen Librero Fest, podría decirles que esta es la segunda edición ya del Buen Librero Fest. Hubo una primera, allá por el año 2021, cuando hice, o cuando gané los premios luces, y sirvió para poder ganarlo, para poder disfrutarlo. Ahora no hay absolutamente nada que celebrar, más allá de los 11 años de este hermoso proyecto. Pero sí, pues, ya vendría a ser una tercera edición del Buen Librero Fest. Esperemos que se dé. Voy a subirle un poquito a esto. A ver. Porque no sé. Yo lo veo bien bajito de iluminación. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo te tratan las resacas? Cada vez con el tiempo, peor. ¿Sabes algo? Con el tiempo, me he vuelto menos resistente a las resacas. Antes... Pongámosle, ¿ya? Este... Lo que ocurría era... Que yo podía tomar, eventualmente. Y al día siguiente me recuperaba. O me recuperaba con una prontitud mucho más elevada a la que hoy estoy acostumbrado. Supongamos. He tenido borracheras y borracheras épicas a lo largo de mi vida. No he sido buen bebedor. Debo reconocerlo. Con el tiempo he ido suavizando mis barreras respecto al tema. Soy mucho más pudoroso. Pero... Eso no significa que haya dejado de beber. Bebo socialmente. ¿No? Y esto lo he podido comprobar. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan. En algún momento también tuvimos un auspicio de cerveza. En este canal. Y todas las semanas me llevaba cerveza. Lo que pasó, evidentemente, fue que aumenté de peso muy rápidamente. Y que me dio una acidez tremenda. ¿No? Este... Entonces, desde ese momento he decidido convertirme básicamente en un bebedor social. Porque era una cuestión de que cada programa... Que aparecía cada programa que me zampaba una o dos cervezas. Ahora ya no tengo esa costumbre. Algunos dirán que para bien o para mal. Para mí es básicamente algo tradicional y normal que toda persona hace. Siempre y cuando sea ahí moderado. Por ejemplo, si tú te compras tu six pack de cervezas del buen librero. En colaboración con Copa Rota. Siento que te va a ir bien. Porque es una cerveza ligera. De buen cuerpo. Buen aroma. Y buena... Este... Y buen demás. ¿No? Eso de beber socialmente no existe. ¿A qué te refieres con beber socialmente no existe? O sea que... ¿No crees que alguien solamente pueda beber en una reunión? A mí me parece determinista ese comentario, sinceramente. ¿Un libro que recomendarías para acompañar la chela librera? Hay varios. Hay varios. Bueno, de hecho... Ahora... Y probablemente la vamos a tener en el programa. Voy a recomendar dos libros, ¿ya? Ahora que me están pidiendo recomendaciones. Este libro de María Ángela Ugarelli llamado Fieras. Que cuenta básicamente relatos de terror. Así que para alimentar la imaginación. Que puede estar aún más afiebrada luego de haber leído... Este... Haber bebido. Mejor dicho, algún tipo de brebaje espirituoso. Y este de aquí que se llama Vida Animal. De mi queridísima amiga María José Caro. Y que pronto estará en el programa. Que básicamente relata el encuentro de unas muchachas. Que han tenido un pasado en un colegio. Y que se van a una casa de campo. A recordar sus vidas. Y se dan cuenta de que la amistad es eso. Que pasa, pero que no se repasa necesariamente. ¿No? A veces dicen que la amistad... Que la verdadera amistad no necesita continuidad. Es lo que decía Borges, por ejemplo. ¿No? Borges sostenía... Que la verdadera... O que el verdadero amor. O el más puro de los amores. No necesitaba de continuidad. El amor sí. Así que ahí habría una disonancia. Yo creo que este libro. De manera muy ligera. Como todas sus narraciones. En el buen sentido. No puedo decir que una narración ligera. Por lógica razón. Es una mala narración. Pero sí podría decir que transita bastante bien. En el tema de la construcción de historias. Logra eso. ¿No? Yo literalmente he acabado este libro en... ¿Cuánto? Dos días. Y son... 149 páginas. Que transitan bastante rápido. Así que... La recomendación está. Dice... ¿Fieras no es de la Pepa Valdezari? No. El de la Pepa Valdezari voy a hablar en el libro. Así que ahí les dejo... El... Dardo. Según la OMSI se ve por lo menos un trago una vez por semana. Ya se considera... Alcoholismo. Bueno. 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 Si nos vamos a enseñar todas las estadísticas como tal. Bueno. ¿Qué te puedo decir? Creo que... Todo depende de cómo lo sepas manejar. ¿No? Si es que tienes la necesidad imperiosa todos los días de querer beber. Pues... Ahí hay algo que revisar de repente. ¿No? De qué quieres subir. De qué quieres adormecer. ¿No? El otro día probé la cerveza artesanal retablo. Estaba buena. Y el diseño de la etiqueta era excelente. Sobre todo la gráfica de grado de alcohol. Bueno. Las gráficas de la chela librera están bastante buenas también. Así que te invito a repasarlas. Y sobre todo a pedirlas. ¿No? Dice... ¿Has leído ojo por ojo de Humberto Jara? No. No lo he leído. No lo he leído. Por eso no lo podría recomendar tampoco. El mejor jugador de Sporting Cristal que viste. Julio César Andrade Moura Yuliño. Estoy escribiendo a propósito de él. Qué pedazo de jugador y qué excelente persona. Además, mi respeto con Julio. ¿Viva el alcoholismo entonces? No. Tampoco, tampoco. Dale. Tampoco vamos a romantizar lo que a toda luz es una enfermedad y que requiere un tratamiento. ¿No? Muchas personas, por ejemplo, se burlaban, ¿no? De Toledo cuando lo capturaba en un estado no tan recomendable. Yo le decía, oye, aguanta todo, todo, jiji, jajaja. Pero el alcoholismo es una enfermedad y es una enfermedad bastante seria. Que requiere de un tratamiento y requiere también de la voluntad de la persona. A veces la persona puede tener la voluntad para poder salir de algún tipo de adicción y no necesariamente es una cuestión de propóndelo y sal. Así que cuidadito también con lo que podemos decir a propósito de eso. Dice, ¿te gustan más las cipas? Sí. Me gustan más las cervezas amargas. En general, todo lo que sea amargo en esta vida me va a encantar. De hecho, hasta hace un tiempo, ¿ya? Esto es una cuestión ya que me hace pensar que estoy viejo. ¿Qué pasa? No comía aceitunas. O sea, de hecho, las aceitunas no necesariamente son mi primera opción dentro del menú. Si las veía antes, las retiraba. Pero me pasó algo curioso el año pasado. De casualidad, me pusieron un potecillo de aceitunas en un restaurante. Y me comí una, y me comí otra, y me comí otra. Y dije, oye, he empezado a disfrutar de las aceitunas. Conclusión. Se trata de un gusto adquirido. O sea, cuando nosotros probamos cosas amargas, cuando somos chicos probablemente rehúimos de ellas. Conforme pasa el tiempo, me he aficionado, por ejemplo, al café sin azúcar. Me he aficionado al vino, seco, cabernet sauvignon, malbec, tempranillo. Detesto las cosas extremadamente dulces. Y creo, creo que es un camino de no retorno. Inevitablemente es un camino de no retorno. ¿De qué es la rifa? Me refiero a los libros. A ver. A ver, a ver, a ver. La rifa es en torno para que te lleves estos cuatro libros. Mira. Estos cuatro libros. Patrick Modiano y tres libros de historia narrativa. Gracias a nuestros amigos de Argos Libros. Que también, dicho sea de paso, que también van a soltar una cantidad de libros generosa para la canasta de libros que vamos a sortear en el buen librero Fest. Así que vamos a tener cuatro libros de Argos Libros y cuatro libros de Gato Lector, nuestro otro auspiciador. En total vamos a tener ocho libros y las personas que vayan van a poder acceder a un sinnúmero de beneficios. Voy a meter un videoblog a propósito del evento para que quede registrado el tonazo que va a ser y a la próxima que hagamos otro, pues, además de tener a los mismos invitados que van a estar y que van a ser, para mí, el tono de tonos, para que se animen más personas a vivir la experiencia de buen librero que me parece fenomenal, ¿no? Creo que de eso se trata. Dice, solo las aceitunas verdes las pasan. Sí, efectivamente. Dice, me conectré hace poco. ¿Dónde encontramos la charla librera? ¿Tienen Malta? Tendremos Malta. Bueno, la Malta viene a ser la Porter Ale, básicamente, ¿no? La Porter Ale con tonos de cacao. Así que, está buenísimo. Dice, ¿me conoces a David Foster Wallace? Por supuesto que lo conozco. ¿Qué opinas de sus libros de ser así? Creo que David Foster Wallace tiene un estilo bastante desenfadado y un estilo que a mí me gusta y que tienen narradores contemporáneos a él. Paul Auster, Philip Roth, que es oraciones cortas, descriptivas y bastante punzantes. La Broma Infinita, por ejemplo, me gusta bastante. Y hay un libro del que no se habla mucho y que tiene a Foster Wallace como autor. Es algo supuestamente divertido que no volveré a hacer. La historia de un tipo que se encarga de cronicar básicamente todo lo que ocurre en un crucero. Y romantizan exactamente lo que vienen a ser las vacaciones ideales cuando en realidad estamos en medio de la nada. Ya sabemos que en medio de la nada la ley es el único freno que tenemos. Pero ¿qué pasaría si eventualmente el barco queda varado en medio de la nada? ¿Regiría la misma ley o los seres humanos la tendríamos que reinventar? ¿A qué ética y a qué moral nos sujetaríamos si un barco se queda varado en medio de la nada a la espera de que alguien lo rescate? ¿Se hundiría como el Titanic y en ese hundimiento ocurrían todo tipo de salvajismos? ¿O seguiríamos respetando la ley tal como lo estábamos diciendo? Así que ahí lo tendríamos. Ahí lo tendríamos. Dice, ¿cuál sería el mejor maridaje de una cerveza artesanal? Bueno, depende, ¿no? Por ejemplo, los amigos de Fundo Noemiro, cuyo trabajo siempre voy a resaltar y que van a estar, además, va a estar Fundo Noemiro haciendo el asado. Mi amigo Daniel Peña haciendo las carnes, tirando el bife de marucha a la parrilla encendida, a los carbones y a las brasas, mientras de fondo suena una cumbia a todo volumen. Lo que tiene es una picada. ¿La picada por qué está compuesta? Por embutidos, por quesos, ¿no? Y por ahí de repente algún tipo de maní y demás. Ese para mí es el complemento perfecto para una buena chela artesanal. Esta escena a mí me parece maravillosa, por ejemplo. Ahorita, en Copa Libertadores, viendo un partido de tu equipo, con una cerveza artesanal bien helada y una picadita, es la cena perfecta. El mariaje perfecto que necesitas para luego de un día de champo. Así que ahí lo tenemos. Me parecería que esa podría ser. En esa canasta habrá anagramas o alianza editorial. Anagramas, por supuesto que habrá. ¿El gato lector no es de Arequipa? No, es limeña. Hay otra librería que está en Arequipa que tiene un nombre similar, pero no. Es limeña esa librería. ¿En caso de pacientes alcohólicos se tiene que comenzar abordaje médico, biológico? Ok. Igual me parece que como en todo diagnóstico, la subjetividad está. ¿No? La subjetividad está. Dice, ¿el alcoholismo causa cirrosis? Sí, efectivamente. Pero hay otros elementos que causan cirrosis también. Por ejemplo, una mala dieta. Tener hígado graso. Provocan también la cirrosis. Esto lo digo con causa de efecto. Evidentemente hace poco tuve el caso de un familiar que sufrió, por ejemplo, problemas en la vesícula. ¿Y qué pasó? El médico le dijo, cuídese ahora muchísimo más porque sin vesícula el hígado tiende a generar mayores probabilidades de ser hígado graso. Y si ya tiene hígado graso, pese a que se le ha retirado la vesícula, el hígado al tener que trabajar más tendrá chances de generar cirrosis. Y en personas que de repente no necesariamente probaron una gota de alcohol en su vida o que no son conspicuos bebedores de alcohol. Hay que tener también en cuenta esa variable. Por eso, como digo siempre, y esto no lo digo como médico, ni lo aconsejo tampoco, todo diagnóstico tiene eventualmente su grado de subjetividad. Y lo que le puede pasar a unos no necesariamente le pasa a otros. Así que hay que tener eso. Alianza perdió, no lo recuerdes. En el último minuto les hacen el gol. Qué pena, qué pena. Y no lo digo con pena en serio. Como peruano, o sea, tú quieres que a un equipo peruano le vaya bien en la Copa Libertadores. Ya cuando lo tenga frente a ti le vas a desear todos los males del mundo, como diría Juan Villoro en Dios es Redondo. Un libro que recomiendes sobre el Imperio Romano. Mira, queridísima, aquí tienes. Bueno, es narrativa, pero al fin y al cabo me parece que podría funcionar. Yo, Julia de Santiago Posteguillo. Así es, así es, continuamos. Dice, insuficiencia cardíaca, me canso diciendo las causas que pueden causar cirrosis. Hay un montón, hay un montón de cuestiones. Yo tuve la fatalidad, debo decirlo, de que mi abuela muera por esta enfermedad. Y esto se le acelera. Bueno, eso es lo que dicen los médicos, no lo digo yo. Luego de que justamente le quitan la vesícula. Y mi abuela, literalmente, no bebía continuamente licor. El que bebía licor, básicamente, era mi abuelo. Mi abuelo está sano. Tiene 94 años. Mi abuelo por parte de mamá. Y ya mi abuela se ha ido hace 2006, 10, casi 18 años. Una barbaridad de tiempo. Una barbaridad de tiempo, ¿no? Eso. Dice, un buen tema para dudas eternas. El peruano sabe alimentarse. Es que acá entramos, querido, en un tema que es bastante subjetivo. Por ejemplo, yo siento, y esta es una impresión personal. Acá seguramente mucha gente se me va a ir encima. Que nosotros como peruanos consumimos demasiados carbohidratos. Demasiados carbohidratos. O sea, el que más bien con el tiempo hemos ido tratando de darnos cuenta de esto. Y que si a un plato tú le pones papa, ya no le tienes que poner arroz. O que si le pones arroz, tienes que evitar la papa. Y cosas por el estilo. Pero usualmente, usualmente, las comidas peruanas, las típicas. O las que salen, al menos en la gran foto. Están llenas de carbohidratos, ¿no? Y de muy pocas proteínas. Y hay una mitología también creada en torno a las carnes rojas, ¿no? Esto lo vamos a ver en un episodio de Dudas Eternas. Pero hay también toda una industria. Que llegó al Perú en los años 50. Que favoreció el consumo de pollo ante el encarecimiento de las carnes rojas. Que eran hasta el momento una de las principales fuentes de proteína, ¿no? Evidentemente, hoy en día sabemos que las proteínas no están necesariamente. Las carnes rojas, sino que están en otros tipos de fuente alimenticia. Pero hay que ver también el costo de estos productos versus el costo de los alimentos de la canasta básica familiar, ¿no? Una de mis alumnas me mencionaba, por ejemplo, que si ella, al ser vegetariana, tenía opciones. Y yo le digo, sí, evidentemente tienes opciones, pero son más caras. Entonces no estamos hablando de que estas opciones o este tipo de dietas estén al alcance de todo el mundo. Hay que tener cierto poder adquisitivo y cuestan también más, ¿no? Entonces, hay ahí ciertas subjetividades que hay que poder hablar, ¿no? Dice, comemos mucho carbohidrato ya que no había mucha proteína. Pones tu puré de papa, tu arroz. Y también porque llenan bastante, ¿ah? O sea, son energía consumible rápidamente, ¿no? Siento que al peruano le encanta, o sea, una gran cantidad de calorías y calorías baratas, ¿no? Salchipapas, por ejemplo, ¿no? Frituras con bastante cantidad de carbohidratos, llena de mayonesa, grasa y frituras, ¿no? O sea, ¿cuándo te cuesta una salchipapa? Pues, 8, 9, 10 soles, ¿no? En el mejor de los casos. Hay salchipapas que son más baratas, con menos hot dog y le meten más papa frita, ¿no? Y encima le meten el ketchup, que es azúcar. Y bueno, pues no estamos ahí felices, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema ahí, ¿no? Hay un tema ahí con el tema de la alimentación. También tenemos la idea de que un plato tiene que llenar, ¿no? O sea, el tema de comer por experiencia viene a ser básicamente un lujo, ¿no? Por eso es que cuando salió el tema de Central mucha gente decía, eso no es comida, ¿no? Y decían, pues, que lo que hacía Virgilio era básicamente apelar a un élite, que ciertamente lo hace, ¿no? Pero no necesariamente está al alcance de todos los peruanos, ¿no? El peruano de a pie sobrevive. No vive. Sobrevive. La gente come cuellito bróster, hermano. O sea, ¿qué le vas a decir a alguien que el plato de comida que tiene al frente no lo tiene que llenar, sino que es una experiencia en el paladar, una experiencia gastronómica, ¿no? Y eso no significa que una cosa sea mejor que la otra. Son simplemente públicos diferenciados. Así que eso. Dice Saúl, por ejemplo, 100 gramos de lentejas son 24 gramos de proteína. Las legumbres no son muy caras, efectivamente. Pero, por ejemplo, tú comparas qué llenaría más, ¿no? Un plato de lentejas o un plato de fideos. El plato de fideos también está barato. Entonces, hay una preferencia popular que se decanta naturalmente por el carbohidrato. Y la lenteja también tiene un porcentaje de carbohidrato elevado. Entonces, es como que hay una glorificación al carbohidrato, me parece, en el Perú. Yo, en la medida de lo posible, evito los carbohidratos. O sea, trato de comer una taza bajísima de carbohidratos, pese a que tengo una rutina bastante ajetreada, ¿no? Lo que consumo bastante son frutos secos. Por ejemplo, almendras, ¿no? Las almendras forman parte indispensable de mi dieta. Y tomo al día por lo menos dos litros y medio de agua. Me bajo dos de estos peroles grandes. Ahorita ya me estoy tomando una agüita saborizada a esta hora. Pero sigo tomando agua, ¿no? Eso sí, trato de tenerlo bastante claro, ¿no? Dice, yo como galletas San Jorge con mantequilla. Bueno, no sé, eso lo tendrás que ver, ¿no? Recuerden, gente, si consumen proteínas vegetales, consumen cítricos, permite una mejor absorción del hierro. Mira, no. Dice, literalmente no. Las menestras no tienen algún aminograma completo. Ah, mira. Mira, ese es un buen dato, por ejemplo. Ese es un buen dato, queridísimo Alexis. Siempre se aprende algo, ¿no? Creo que el error, o una de las confusiones pasa por cómo se abordan usualmente a las menestras y a las legumbres, ¿no? Que usualmente siempre vienen con alguna porción generosa, ¿no? De arroz, ¿no? Y encima le meten su huevazo frito encima, ¿no? Y una encacola de fondo, ya. Y si estamos hablando de una bomba, ¿no? Una bomba, ¿no? De calorías y de todo, ¿no? Y dice, los carbohidratos incluyen hojas y verduras. ¿No comes carbohidratos tradicionales? No. Es que siento que en sí no necesariamente me llaman mucho los carbohidratos. O sea, sí los como eventualmente. Tú me das una empanada y me la empujo con todo el sabor del mundo. Pero no. O sea, los evito. O sea, siento que son innecesarios, ¿no? Siento que son innecesarios. En dosis controladas, pues sí. O sea, todos necesitamos algún tipo de fuente energética por ese lado, ¿no? Pero en sí, pues, los evito, ¿no? Dice, ¿por qué lo más rico siempre es lo más grasoso? ¿Por qué? ¿Por qué, Ian? Bueno, es que tiene una explicación, entiendo, desde el lado de las endorfinas, ¿no? La sensación de felicidad que te dispara la comida cuando comes algo que te gusta es inmediata, ¿no? Y los alimentos con gran cantidad de grasa cubren esa necesidad inmediata porque son, este, básicamente combustible, ¿no? Para poder seguir en ese proceso, ¿no? Eso de los aminoácidos completos ya es casi obsoleto. Dice, Marco Aurelio de Negri decía que la comida peruana no era la mejor. Ahí creó un debate. Dice, claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la mejor, no? La mejor, la peor. Si tú le preguntas, de repente, a cualquier persona que haya tenido la suerte de tener una mamá que les cocinaba, siempre va a haber un plato de su mamá que va a extrañar, por más que esté en el mejor restaurante del mundo, ¿no? Así que eso, eso es bastante subjetivo. Este 27 nos vemos para una buena tertulia con toda la comunidad. Ay, 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 queridísimo Guillermo. ¿Cómo no? ¿Cómo no, querido amigo? Recién llegando, mi crack, ¿qué tal? Un abrazo, queridísimo Eric, ¿cómo estás? Se indica que los deportistas deben consumir hojas verdes que permiten una mayor fuente de energía, por supuesto. En algún momento tocarán el tema de la salud en el Perú. Habría que precisar qué tipo de salud, ¿no? Porque hay diferentes abordajes que se hacen en torno al tema salud, ¿no? Así que eso. O sea, podemos hablar de salud mental, por ejemplo. Y ahí yo podría decir que tenemos bastantes, bastantes falencias, ¿no? En la atención a pacientes en ese sentido, ¿no? El buen dietólogo, por favor, dice. Por ejemplo, claro, aquí está. Las grasas son adictivas porque son hiperpalatosas, es decir, deliciosas al paladar con bajo índice de saciedad, lo cual hace que quieras comer sin parar. Claro, de ahí el tema de que podamos irnos vorazmente contra la comida chatarra, ¿no? Nuestra comida es la mejor condimentada. Es que, claro, el truco, vamos a decirlo así, de la comida peruana yace o subyace en el condimento. Es excesivamente condimentada, ¿no? Yo no sé por qué sí soy bastante básico en ese sentido. O sea, no te voy a decir ni te voy a mentir de que no disfruto de la comida peruana. Me encanta el ceviche, me encanta el pollo a la brasa, me encanta el ají de gallina. Y hace poco, y aquí cherry aparte, porque no me han pagado para que lo diga, he comido una de las mejores carapulcras con sopa seca de mi vida. Pero así, de lejos. Si hay un plato peruano que a mí me gusta es la carapulcra con la sopa seca. O sea, es mi plato peruano favorito, vamos a decirlo así, en el restaurante del Kuto. Qué cosa para maravillosa. El sabor, la conjunción de sabores, una cosa tremenda. Y mi esposa pidió, por ejemplo, un seco de frejoles con asado de tira, ¿no? Espectacular. ¡Espectacular! ¡Qué bestia! Claro. Y el Kuto sirve, literalmente, o el restaurante del Kuto, porque no es que el Kuto mismo sirve, pese a que lo vi, me tomé una foto con él. Platos que creo que le pueden gustar al paladar peruano, ¿no? O sea, hondos, profundos y opíparos, ¿no? O sea, la gente ahí sale feliz, bien comida, bien divertida, ¿no? Y además, pues, porque hay un ambiente que es bastante familiar. Había cola, gente. Había cola para poder entrar al restaurante del Kuto. ¿Imaginan? ¿Se imaginan eso? Tremendo. Dice, en cuanto a la salud mental, no es solo en el Perú. Lamentablemente la psiquiatría es una de las especialidades que quedan en estudio y no es resolutiva. Por ejemplo, he tenido casos de personas que han necesitado ayuda médica, psicológica o psiquiátrica inmediata y no, pues. ¿No sabían ustedes que no existen ambulancias para este tipo de casos? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Dice, Plinea el Kuto. Ya quisiera que el Kuto me dice. De la cerveza pasamos a la nutrición. Pero es que, por ejemplo, para mí, los maridajes que se hacen en torno a la comida que tienen que ver con la cerveza, por ejemplo. El ceviche, usualmente, siempre va acompañado de su buena chela al costado, ¿no? O de esa gaseosa amarilla que supuestamente es del orgullo de todos los peruanos, ¿no? Eh, ahí detenemos, ¿no? Eh, le dice. Gilde Van Dora que le decía que la comida peruana tampoco era de su agrado. Es que tenemos gustos, hermano. O sea, si tú me dices una comida que tú quisieras probar hasta el resto de tu vida. Yo soy demasiado carnívoro. Acá los veganos seguramente me van a odiar. Pero yo no me puedo quitar la carne. O sea, tú me quitas a mí el bife chorizo, la marucha, el asado de tira, o todo lo relacionado a carnes y me muero. O sea, literalmente me arranco la lengua y la tiro para otro lado, mi hermano. No, no podría quitarmela. No podría quitarmela. O sea, me costaría muchísimo, me costaría muchísimo. Los embutidos me encantan, por ejemplo. Me encanta el salame, el queso. El queso azul, por ejemplo, que a mucha gente no le gusta. A mí me encanta mucho el queso azul. Y acompañado de un buen vino, mamita querida, directo al cielo. Y son, curiosamente, de esas cosas que el Perú no produce mucho. Son, curiosamente, de esas cosas que el Perú no produce mucho. Y ahí, pues, tengo un grave problema. Porque todo es importado y ahí me la tengo que bancar solo, ¿no? Pero bueno, el que quiere es el este que le cueste y por algo soy hincha de cristal. ¿Qué les puedo decir? Si hablamos de saludable la comida peruana es la mejor, obvio que no. Porque, claro, o sea, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros hemos normalizado también un tipo de dieta. Entonces, tú dices, evidentemente, a esa persona que todos los días come su patita con maní, su fiambre, le mete, no sé, pues, este, su caído o bróster, que lo que está comiendo no es saludable. Dice, sí, mi hermano, pero me muero de hambre. Es lo más barato que puedo conseguir. Entonces, cuando nosotros venimos a cuestionar el día a día del peruano de a pie que sobrevive, ahí nos metemos en un grave problema. Podemos sacarle N razones. Dicho sea de paso, N razones a propósito de lo que es saludable o no. Pero también, cuando el bolsillo aprieta, el hambre afloja. ¿Qué puedo decirte? Te puedo decirte. Cuando el bolsillo aprieta, el hambre afloja. Y lo que venga, lo comes con una voracidad casi pantagruélica. Debería decir. País restaurante, decía Hilderan. País restaurante. Tío librero. Usar palabras muy rebuscadas como ósculo. Habla de una persona culta. Ya hemos hablado anteriormente de lo que para Bruno Bettelheim era una persona culta. ¿No? Para Bruno Bettelheim, en aprender a leer este libro que les voy a recomendar siempre. Una persona culta no es necesariamente una persona letrada, sino una persona que se ha especializado en determinado tipo de tema y que no necesita una validación, por así decirlo. Por eso es que hay personas que han sido autodidactas y se autodenominan a ellos mismos cultos. Porque han desarrollado una especialización en un tema que ha sido tanto de su interés que se han metido a fondo a poder investigarlo. Y como no son únicos ni transversales los intereses de todas las personas, no podemos decir que se dice solamente un tipo de persona culta. Si una persona utiliza palabras difíciles para tratar de hacerse al interesante, es un posero. O es un fintoso. O en todo caso, porque también existe también esta cuestión, son palabras que se le salen naturalmente de acuerdo a determinado contexto. Yo no voy a ir a la bodega, por ejemplo, a decirle a la señora, por favor, señora, deme un ósculo de galleta. O sea, me manda el diablo. O sea, no tiene ningún sentido. Dice, Celeste que te cueste, ¿sabías que ese es un cántico del Bolívar de la Paz? Sporting Tabaco es después de los 70. Es que aquí hay una idea, pues, cerrada. La gente cree que Cristal es Sporting Tabaco y nada que ver. Cristal le compró la categoría al tabaco y se cree que el Sporting Cristal Tabaco usó dos equipos diferentes. Acá la gente mete todo dentro del mismo paquete y dice, ah, mira, tú sí descendiste. Mentira, pues. Mi equipo nació campeón y nunca descendió como otros. ¿Cuál puntero quimboso? ¿Qué comentarios, querido? No te he leído en algún otro momento. Si no, te respondo sin ningún problema. También otro mito de la gula, ¿no? ¿Cómo? No, no, no. Es una cuestión machista, pues, no estereotipada, que revela, pues, cómo la gente a lo largo del tiempo ha intentado creer, pues, ¿no? Que la persona que paga las cuentas es quien tiene el poder incluso en ese sentido, ¿no? Así que, eh. ¿Qué te puedo decir? Ahora, yo también me meto mi mostrito de vez en cuando, ¿ah? No tiene ningún, no tiene nada de malo. Es más, yo aquí tengo que saludar a Merlín porque gracias a él he normalizado el consumo de mostrito semanal, ¿no? O sea, semanalmente por ahí me meto mi mostrito. O sea, mi dosis de carbohidratos diaria, mi pecado ganado a lo largo de la semana es comerme un mostrito. Con todas las témperas ahí encima, ¿no? Con todas las témperas ahí encima, ¿no? Deme un ósculo de moza, pues, claro. No tiene ningún sentido. Dice, en todo caso, o bien debería bajar el costo de los insumos, así son más accesibles, o aumentar, me dice por aquí el nivel económico para adquirirlos con más facilidad. O orientar el consumo de la gente paulatinamente hacia productos que puedan ser más nutritivos y menos nocivos, ¿no? Yo creo que la genialidad de la gastronomía peruana es poder disfrazar algunos alimentos que tranquilamente, individualmente, no se podrían comer, pero en grupos sí, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Algún autor bueno que piense que no tiene mucho reconocimiento a ojos cerrados te diría Carlos Calderón Fajardo? Poeta, ensayista, cuentista, novelista, hizo de todo y el año en el que iba finalmente a ganar algo, pues, terminan quitándole el premio y termina perdiendo el premio Casa de las Américas, ¿no? La novela de la que hablo se llama La conciencia del límite último y es una novela en la que básicamente aborda la problemática de los diarios chichas allá por tiempos de Fujimori, ¿no? Este Perú, invadido de periódicos colorinches, que inventaba psicosociales en los periódicos de 50 centavos, tiene como foco a un redactor que inventa noticias, inventa crímenes, hasta que un día se le aparece el personaje que acaba de crear y le dice, deje usted de narrar mi vida. Y se genera una trama ahí paralela que me parece muy muy interesante. Playa Ballena, una novela corta que también merece reconocimiento y podría seguir. Para mí, Carlos Calderón Fajardo es uno de esos autores que sí o sí habría que leer alguna vez en la vida y que no tuvo el reconocimiento que debería haber tenido en vida. Así es. Quítale la altura y mueren. En Lima murieron. Así de sencillo. Dice, pero también tiene alto nivel de proteína. Buena comida para un volumen tan sucio como el origen de los relojes. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Yo no tengo Rolex. Yo no tengo Rolex. Tengo solamente un reloj que me sirve para ver la hora. Y nada más. Dice, no tomo bebidas alcohólicas, pero felicidades por la marca y por el nuevo emprendimiento. Gracias, queridísimo Joseph. Dice, un lomo saltado en este restaurante o en el mercado de tu barrio. Depende. Depende, querido. Insisto, aquí hay para todo tipo de situaciones. Por ejemplo, el lomo saltado, que es una comida que a todo el mundo le gusta. A mí no tanto. O sea, yo me caería con el lomo y le quitaría las papas. Me caería con el jugo que produce la carne. Nada más. Por ejemplo, ahora, no te voy a negar. No te voy a negar. Es bastante rico, ¿no? Comer esa mezcla de jugo, de carne mezclado con papitas y su pocotón de arroz masacotudo para metértelo directamente a la boca. Es delicioso. Pero si a mí me das a elegir una comida para comérmela hoy, ahorita un lomo saltado, le quito todas las papas, le quito el arroz, me quedo con la carne, la cebolla, el tomate y me queda algo delicioso. No sé si es que preferiría irme al mercado o si es que preferiría irme a este restaurante que tú mencionas. Creo que dependería del contexto. Básicamente depende del contexto como en todo. ¿Qué estudiaste y en qué te especializas, tío librero? Bueno, yo estudié comunicación, siempre lo voy a decir, en la Universidad de Lima e hice una maestría en docencia universitaria en la PUC. En la Universidad de Lima tengo una especialización en periodismo y la maestría en docencia universitaria la hice con una tesis basada en el aprendizaje basado en proyectos para la carrera de marketing y publicidad de un instituto de Lima. Creo que espero haber respondido a tu pregunta. ¿Cuál es tu plato de comida favorito? Peruano, evidentemente, pues tengo varios. Tengo desde la carapulcra con sopa seca, desde el arroz con pollo, que es bastante bueno. Podría decirte el ceviche, pero si me dices algo que me encante y que en esta etapa de vida me encante comer, asado. Asado. Un buen vacío a la parrilla con unos chorizos, unas morcillas y una Coca-Cola al costado, pues para mí es la gloria eterna. Y un vaso de vino. Cabernet Sauvignon Malbec para los embutidos, ya lo dije. Dice, seguro sabías, Jan, pero de Estados Unidos se tiene la consciencia de que la comida perona es una comida casi vegetariana y hogareña. Les encanta, pero consideran que es cara y fuera de lo normal. Es que es una comida excesivamente condimentada. El americano es más práctico. O sea, el americano es más práctico. ¿Qué es lo que conocemos como comida norteamericana básicamente? Fast food, ¿no? Pizza, hamburguesa. Pero, en verdad, la comida norteamericana, y entiendo por qué la relacionan con hogareña, la comida norteamericana de diferentes estados es una comida que requiere horas de cocción, ¿no? Los famosos pasteles de carne, por ejemplo, norteamericanos, llevan horas de cocción. Es casi todo un ritual, ¿no? La barbacoa norteamericana, ¿no? Que en eso los gringos han sido especialistas en meternos el dedo hasta la garganta, ¿no? Porque son expertos para meternos el hueso. Él se toma a Hawk, ¿no? Tú dices, ah, mira, tengo un Thomas Hawk de 3 kilos, claro. De esos 3 kilos, un kilo y medio es puro hueso, ¿no? Y la carne en sí, no sé si valga tanto la pena. O sea, si tú me haces coger entre un Thomas Hawk y un vacío argentino, me quedo 100 veces con el vacío argentino. Sin dudarlo. Dice, muy argentino de tu parte, ¿ah? Es que, a ver, acá yo no quiero pecar de nacionalista, ni de chauvinista, ni de alienado. Pero creo que los gustos se construyen, ¿no? O sea, a mí me encanta la comida peruana, determinados tipos de platos. Pero si algo me gusta más que incluso ese tipo de platos es la parrilla, ¿no? Las carnes asadas. Me encantan. ¿Qué puedo hacer? Ahora, debo decirlo. Debo decirlo. Me parece que, evidentemente, la carne de este hermano país del sur es demasiado buena, pues. Y la hace, evidentemente, atractiva para mi paladar. Espero que a ustedes, que vayan a ir al buen librero Fest, y van a tener la oportunidad de poder gozar con estos platillos. Este, van a poder tener la oportunidad de probar un auténtico asado argentino. Y eso es algo que me, que me agrada de sobremanera, ¿no? Este, oye, nadie ha participado de la rifa. Estoy que hablo como tonto, caray. Por la pura estoy que me gasto aquí hablando. A ver, la primera persona que participe, a ver. Y ponga su plineo aquí de una vez. A ver. Si llegamos a los 150 soles. ¿Llegamos o no? A ver. ¿Qué es lo que dice la gente? A ver, a ver, a ver. Seguimos hablando. No se molestan. No, no me estoy molestando, ¿ah? No me estoy invitando. No me estoy molestando. El asado es una delicia, pero por supuesto que lo es. Eh, 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 eh. A ver. ¿Qué invitados confirmados van a ir al buen librero Fest? A ver, espérate. Voy a colocar esto más arriba para que se pueda ver. Y voy a, ta, 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 ta. A ver, voy a recortar un poco esto para que se pueda ver. Ya denme un momentito. Un momentito, por favor. Ta, 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 ta. Ahí estamos. Ya. Dice, ¿qué invitados van a ir al buen librero Fest? Va a ir Merlin, va a ir Kevin. Va a ir, confirmado porque ha pagado su entrada, un conocido comediante. Eh, solamente voy a dar esta pista. Estuve en la batalla de comediantes. Cubriendo el evento junto a un gran, gran conocido. Pero él ha comprado su entrada. Ah, va a ir con, con persona que va a consumir su parrilla ahí nomás, ¿no? Eso. Dice, se me acaben los rayitos de mi internado. Papi, habrá otra. Habrá otra. Dice, yo ya te pliné, queridísimo. Mándame la comprobación. Pero a Zap, a ver, ¿será que me lo han mandado al Instagram? Voy a irlo chequeando para tenerlo por ahí. A ver. A ver. Sí, aquí tenemos dos mensajes. Luis Marcos López. Felicitaciones, tío librero. Por ejemplo, aquí Guille. Nos ha puesto cinco mangos y aquí le ponemos cinco mangos. ¡Cinco de 150! Oye, estamos bien lejos, ¿ah? Estamos bien lejos. ¿Quién será el suertudo que se lleve hoy día? A ver, si es que nadie participa, se lo lleva Guillermo por cinco soles, ¿ah? Así de sencillo. Así de sencillo. Aquí mi esposa me dice, no, ni loca. Un abrazo, mi amor. Ya voy. Ya voy a terminar de hacer la transmisión. Donde manda... Esposa no manda buen librero. ¿Qué les puedo decir? Estaba al costado de Cholo Soy. Nada más voy a decir eso. Dice, solo conozco a Carlos Viches, al resto no. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Sí. Efectivamente, él. Pero no es que sea un invitado. Él ha pagado su rifa y va a estar ahí, ¿no? No sé si... No creo que vaya a hacer ningún tipo de trabajo. En todo caso, este, lo saludo. ¿Va a bailar Zabaleta? No creo, mi compadre es arrochado, es arrochado, Kevin. Excelente persona, debo decirlo. Dice... Sí, Toby, bueno. En algún momento podríamos hacer un rose, ¿no? De pronto, un buen librero fez con stand-up en vivo y todo, ¿no? No estaría mal. No estaría mal. Zabaleta tiene que sacar los pasos prohibidos, ¿eh? Este... Pero tú sabes cómo surge el Baila Zabaleta Baila. Eso es genialidad pura de Merlinga. O sea, lo que pasa es que a nosotros, evidentemente, saben que tenemos un auspicio de esta otra marca de libros, ¿no? Que tiene su página en internet. Y nos dan el cosito este para poder hacer la publicidad, ¿no? Cosito que, debo decir, pidió Merling, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A él se le ocurrió sobre la marcha y le dice, ¡baila Zabaleta, baile! ¿Y Kevin hizo esto? Y quedó. Y quedó. Es increíble cómo las dinámicas de grupo se terminan perpetuando. Y ahora es inconcebible un sábado sin decir Baila Zabaleta Baila, ¿no? Dice, Pineda le hace cualquier cosa. Muy seria Zabaleta, pero no... Esa sí es parte de su personalidad. ¿Vas a ir a ver Chabuca? No tengo tiempo, papi. No tengo tiempo. Esperaría a que salga en otro momento. Si no, yo lo haría. Dice, bueno, Merling va a ir. Merling está. Va a estar Merling y va a estar Kevin. Los dos van a estar. Y van a estar de buena onda porque son mis amigos y, bueno, me quieren apoyar en el evento. Así que, pues, van a estar ahí, ¿no? Si quieren sacarse fotos con ellos van a poder ahí hacerlo también, me imagino, ¿no? El próximo Buen Librero Fest, ¿cuándo será? ¿Ya lo tienes pensado? Mira, déjame primero respirar un poco de este. Que la hemos sufrido para poder sacar esto adelante y después ya vemos. Después ya vemos. Vamos a ver un acto... Oye, hasta que la gente se malea con Kevin, ¿no? ¿Cuál es la dinámica de la rifa, queridísimo Alipio? Mira, me mandas tu plin por acá. Ah, y yo te anoto en la rifa que se hará hacia el final de esta transmisión en vivo y te puede llevar este pack de libros. Este pack de libros puede ser tuyo gracias a los amigos de Argos Libros. La mejor librería del Perú. Y esto no lo digo porque sean auspiciadores nada más, sino que lo digo sinceramente porque tiene una gran variedad de libros y personajes en cómics y en estatuillas que lo hacen bastante variado. ¡Ajá! Empezaron a llegar los plines. A ver, queridísimo Alipio. Vamos a ir anotando, ¿ya? Ahora vamos a ir anotando a las personas que se van colocando aquí. A Elipio. A ver, Ronnie Gamarra. A ver. Rubén Carrasco. Y nuestro queridísimo... Guillermo Velarde. ¡Ah! Mira. También dirección equivocada, ya. Guillermo. Velarde. Y nuestro dirección equivocada. Que tiene sus... Tres, seis, nueve y cinco, catorce y seis, veinte. Veinte solanos. Más cinco. Veinticinco. Estamos lejos todavía, pero vamos bien, creo. Vamos bien. Dicen por aquí. Ahí te mandé el butcher. ¿Cada sol es una opción? Eh... No. Cada rifa cuesta tres soles. Cada rifa cuesta tres soles. Cada rifa cuesta tres soles. Así es. A ver. Nuestro queridísimo... Amigo... Aquí está. Guillermo Garro. Guillermo Garro. Listo. Tenemos... Treinta. Oigan, verdad. Hoy día hice... Una entrevista... Que hacía tiempo me venían pidiendo. ¿A quién creen que entrevisté el día de hoy? Lujo de entrevista que van a tener este viernes, ¿ah? No se pueden quejar. Solamente les voy a decir, es un personaje que hacía tiempo me habían pedido. Del mundo de la ciencia. Solamente voy a decir eso. Gracias, queridísima Silvia. Muy buenas noches hasta Buenos Aires. Descansa ahí. Dice... El tío Argos versus el cronista. Choque de publicidad. No, nada que ver. Ahorita estamos ahí. Dice... Luis Ángel San, ¿dónde puedo enviar la captura? Mándamela por WhatsApp, querido. Ahí está el número. Arriba. En la parte de arriba. Por ahí me la puedes mandar. Sin ningún problema. Ahí estamos. Nuestro queridísimo Joseph. Joseph. Listo. Tenemos 33. Isaac Newton. La gente habla huevada ya, ¿no? A ver. ¿Qué personaje del mundo de ciencia? Carl Sagan. El robot de Platón. Al robot de Platón ya lo entrevistamos. ¿No se acuerdan que hicimos ese compilatorio? Acuérdense. Bienvenido, Pancake. Al librerito. Muy bien. Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. A ver. A ver. A ver. ¿Cuántas personas más? Eric Chirito Carreño. Ok. Listo. Acá tenemos... Listo. 36. Eric Chirito. A ver. ¿Alguien más? A ver. A ver. A ver. ¿Quién más se anima? Imagínate plinear 6 soles y llevarte todo este paquete de libros. 6 soles y llevarte todo este paquete de libros. ¿Será posible? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿La fe lo más lindo de la vida o no? John Bertea, no. ¿Un voltio? O sea... No. Bueno, se los voy a contar y pronto van a ver la foto para que vean que dicen si hay fotos y video, nada más real que eso. Luis Ángel Santos. Ok. A ver. ¿Dónde está? Luis Ángel Santos. A ver. Listo. Ya lo tenemos anotado aquí a Luis Ángel. A ver. ¿Qué más? Ok. Listo. El doctor Modesto Montoya. El doctor Modesto Montoya. Profesor emblemático de la uni. Es físico peruano. Y va a venir al programa. Mejor dicho, vino el día de hoy. Y nos ha regalado, creo, una de las mejores charlas que hemos tenido en el programa. Y es una de esas charlas que, creo yo, van a dar que hablar. Definitivamente. Definitivamente. Así que, ahí lo tenemos. Pasu, tío. Mi profe, dicen. Sí, pues. Es que la gente aquí nos ha pedido a diferentes personajes. Algunos son accesibles. Otros no. Pero el doctor accedió. Luego de bastante tiempo. Y creo que va a ser una entrevista que dará que hablar. Va a ser una entrevista que dará que hablar. Sí, para bien. Para mal. Creo que la gente va a poder disfrutar de una muy buena conversación. Y sobre todo, adentrarse en el mundo de la ciencia de una manera diferente. Sí, sí. No huía a la pregunta. Y respondió. Dicho sea de paso, respondió. Y van a ver la entrevista este viernes a las 8 de la noche. ¿No? Este viernes a las 8 de la noche van a poder ver la entrevista al doctor Modesto Montoya. Que es un personaje que me lo habían pedido bastante, ¿ah? O sea, un montón de gente ya me lo había mencionado. Y yo cumplo con las demandas de las personas. Así de sencillo. ¿Es caro vivir en San Miguel? Pues creo que depende de los ingresos que tengas, ¿no? A mí me alcanza con lo justo. Y tampoco me quejo. Y estoy feliz viviendo donde vivo. Si en algún momento se da la oportunidad, lo haré, ¿no? Dice, cada vez más cerca la entrevista con Mario. No, mi tío. Difícilmente me pueda aceptar la entrevista. ¿No? No, no creo que acepte. No creo que acepte. No creo que acepte nuestro queridísimo Mario Vargas Llosa. No, no creo que acepte nuestro queridísimo Mario Vargas Llosa. ¿Qué más? A ver, lancen sus preguntas. Estamos aquí para responder. ¿La entrevista agendado para el viernes? No. No. No es de mi interés. ¿La entrevista con Raúl Tola en casa tomada la has visto? ¿Te refieres a la entrevista que le hicieron al Dr. Modesto Montoya ahí o no? No sé. No sabía que lo habían entrevistado ahí. Te juro que no sabía. ¿Ok? Didi, Diana. Ok, Diana. A ver. Vamos a ponerla por acá. Oigan, nos vamos acercando temerariamente a la cifra, ¿eh? Nos vamos acercando temerariamente a la cifra. El problema con Monitor es que está en Argentina, pues papi. Si es que... Y ¿sabes qué? Francamente, hacer una entrevista por Zoom me da demasiada... Este... Demasiada flojera. No seas malo. No seas malo. Bueno. A Bailey te lo podría pasar. A Bailey te lo podría pasar. Porque además creo que... Podría hablar de sus libros, pero... No sé. ¿No? Para que me haga... Para que me haga esto, ¿no? Porque Jaime... Un pata que hace así, ¿no? Es como que medio que se retuerce. Parece que le ha dado calambre al alma, ¿no? El tipo. Un tipo raro. No tengo nada contra él. Pero sí creo que... Imposta bastante, ¿no? José Banda. A ver. José Banda. Ahí está. A ver. Ahí estamos. Continuando. Eh, eh, eh. Dice... Tío librero, bendíceme. Mañana tengo dos exposiciones y un examen. Bendecido. Queridísimo Marcelo Ormendariz. ¿No? Dice... ¿Te gustan las películas de superhéroes? No son mis favoritas. No son mis favoritas. Sí, Raúl Toro entrevista al doctor Mantoya. El maestro hace un experimento en vivo. Mira, no había visto esa entrevista. Ahora que lo he entrevistado voy a verlo de nuevo. Dice... ¿Qué diferencias puedes dar entre literatura y música? Eh... Bueno, ya hicimos un programa a propósito de literatura y música. De hecho, puedes ir a la entrevista que le hicimos al músico argentino Daniel Sacro. O la entrevista que le hicimos al Knox, ¿no? Que también son dos referencias, ¿no? Eh... Lo del Knox es curioso porque él menciona que, por ejemplo, la gente no valora los acordes. Aquí, por alguna extraña razón. Y Daniel, en contraparte, dice que él valora mucho a los letristas. Entonces, hay una... Ahí. ¿No? Dice... Eh... Dice... ¿Este sábado hay programa de dudas eternas? Todos los sábados hay. Todos los sábados hay películas. Todos los sábados hay... Sí, por supuesto. Por supuesto. Creo que todos las usamos, ¿no? Sería bien hipócrita decir, ¿no? Que todo el tiempo soy en modo personaje y en modo buen librero. Eh... Incluso con mis alumnos utilizo jergas, ¿no? Hay gente que se le levantará la sotana porque dice... ¡Uy, no! ¿Qué? Nada que ver. El tío Montoya es parte de la historia de la ciencia de Perú. Sobre todo en la Facultad de Ciencias de la Uni. Correcto. Correcto. ¿Les va a gustar la entrevista? Estoy seguro que les va a gustar. ¿Conoces a Henry Spencer? Lo conozco. Lo conozco. Compartimos estudio. Eh... Y creo que cierta complicidad. Muy poca gente valora la chamba de Henry Spencer... En el sentido de que lo ven únicamente como dice... ¡Ay, no! Este pituco que hace entrevistas y nada más. Pero para mí Henry Spencer tiene un pergamino importante en materia de creación de contenidos. Porque además de haber sido uno de los pioneros, y esto lo digo públicamente, sin miedo a que me caiga ningún tipo de hate. Y es el que más ha arriesgado con formatos que aquí la gente no estaba acostumbrada a recibir. Ha implantado un estilo, ha implantado, me parece, una historia. Y a como todo pionero se le respeta. Así que creo que tiene toda mi admiración Henry Spencer. Luis Carlos Burneo, en realidad, ¿no? Henry Spencer es su alias, ¿no? Dice... En algún momento estará el doctor Manolo Briseña, algún médico. No los conozco. Si hay alguien que pueda darme más referencias a propósito del tema, investigaré y podemos hacer entrevista. Este año, en verdad, mi ambición no es solo abordar la cultura histórica o literaria, sino también la cultura científica. Por eso es que hemos tenido en el programa el robo de Platón, Astrocarla, Neutralina, ¿no? Y hemos hablado un poco de ciencia. Ahora vamos a tener al doctor Modesto Montoya. Entonces hay una cuestión de ver mucho más cosas que lo que veíamos antes. ¿Cómo conociste a Merlín y a Zabaleta? ¡Uy! Bueno, esto ya lo había dicho antes, así que voy a guardar esta respuesta para después. Dice... En algún momento entrevistaría a esa gente de la farándula oculta como Carlos Álvarez, Chuyman o Felpudine. Siempre y cuando haya un motivo detrás de... Y si el personaje me interesa. Creo que partiendo de eso. Sé, por ejemplo, de la historia de Adolfo Chuyman, que inicialmente era actor dramático. ¿No? O sea, es curiosa también la historia de muchos actores que empiezan su vida en el teatro y que se terminan decantando por la televisión. Y la gente los estereotipa. Un actorazo, por ejemplo, que era bastante leído y muy poca persona lo llevaron a conocer en esa faceta, fue por ejemplo Carlos Cano. El papá de Carolina Cano. Mucha gente únicamente lo veía como un actor de televisión, ¿no? Y el tío de qué buena raza. Pero, por ejemplo, el tío interpretó, me acuerdo, clarísimo, clarísimo lo recuerdo, una obra que se llamaba Una noche con Groucho Marx. Que Groucho Marx era interpretado, además, por Pablo Saldarriaga. Y con una magistral interpretación de grapa, Paola. Y Carlos Cano se luce. Para mí Carlos Cano era un señor actor. Pero claro, o sea, mucha gente lo recuerda únicamente por qué buena raza o por algunos papeles, ¿no? Y con esto no estoy desmereciendo para nada la carrera de Carlos Cano, que me parecía un señor actor, insisto. Pero tuve la oportunidad de entrevistarlo. Y cuando uno conoce el detrás de los actores, entiendes, pues, que hay un tema de estudio, de personificación bastante interesante, ¿no? Esa obra, por ejemplo, era dirigida por Gonzalo Benavente, que después haría documentales, por ejemplo. Y podemos continuar. A mí, toda mi admiración, eterna admiración y agradecimiento con Carlos Cano. Y con muchos actores. Pablo Saldarriaga, por ejemplo, es un actor que tiene también bastante pasado en el tema interpretativo y demás, ¿no? Giovanni Arce, puedo hablar de él. De Cindy Díaz. O sea, gente que está bastante metida en el tema del estudio de personajes. Entrevisté, por ejemplo, en su momento a Paloma Yerobi, que acaba de interpretar a, magníficamente, debo decir, a Flora Tristán, ¿no? Entonces, ¿hay con qué? ¿No? ¿Hay con qué? Eh... Dice... Vargas Llosa tiene libros malos y si es así, dime una. Tendría que empezar, ¿no? A hablar, hablar, hablar. Este... Dice... Una entrevista a Norma Martínez, si es que me la acepta. Si es que me la acepta, ¿no? A mí me vacilaba siempre a Alberto Isola. Alberto Isola, madre santísima, qué pedazo de actor. O sea, yo lo he visto a Alberto Isola actuar en una obra llamada Volpone, en el Teatro Británico. Qué pedazo de actor. Que es un poder interpretativo, una variedad de registros alucinantes, ¿no? Eh... Sí, pues. Sí, pues. Hay actores que tienen esa facilidad, ¿no? Y actor y director, además, ¿no? Porque Alberto Isola tiene esta dualidad que me parece interesante. ¿Habrá otro capítulo similar al programa? Sí. De hecho, habrá una mesa pronto. Se viene el episodio número dos de la mesa. La idea era que saliese un formato como la mesa cada mes. Pero el problema principal es juntar a la gente. La gente no tiene los tiempos disponibles, ¿no? Este... Y así tenemos, ¿no? ¿Habrá entrevista a algún director de cine como José Méndez, Tito Catacora? Eh... Bueno, bueno. Si es que le hemos entrevistado directores, ¿no? Hemos entrevistado a Augusto Tamayo. Hemos tenido al mismo Gonzalo Ladines, ¿no? Eh... No descarto poder entrevistar a algún otro director o directora, ¿no? Eh... 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 Tinta Roja, sí. Bueno, una de mis favoritas, ¿no? Una de las joyas que nos ha legado Pancho Lombardi, definitivamente. Que es que me parece quien más ha arriesgado tratando de adaptar obras peruanas, ¿no? De literatura al cine. Dice, algunos libros de cine que podría recomendar con el tío... Tu entrevista con el tío Bedoya fue excelente. Gracias, amigo. Eh... Habría que preguntarle a Ricardo, ¿no? En algún momento haremos un programa propósito de él, ¿no? Eh... No, sí. Se llama Merlín. Así se llama. Grande Carlos Cannon. Tremendo actor. Tremendo actor. O sea... Yo no he visto... Y esto sí lo voy a decir sin afán de ser patero. Yo no he visto una persona más buena gente y tan buena... Con tan buena predisposición a ser entrevistado que Carlos Cano. Esa vez me acuerdo que fui al Centro Cultural de la Católica. Yo tendría mis 21 años. Era practicante de una página y él me recibió con todo el cariño del mundo. Y me citó teorías y fue muy amable. Y de verdad que un actorazo, Carlos Cano, ¿eh? Un actor me parece subvalorado. Solamente quienes lo conocimos o al menos tuvimos la oportunidad de interactuar en algún momento con él. Sabemos de su valía tremenda, ¿no? Dian Franco Obrero, el menor Dian Franco. Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos mejorar la educación cuando muchos padres en zonas rurales no asienten a la ronda de padres y no los apoyan? Es que... A ver. O sea, si nosotros hablamos de educación. Hablamos de problemas estructurales, ¿no? No todo el tema pasa por los padres de familia, sino también pasa por un tema de recursos. De disposiciones del Estado. Y hay una serie de cosas ahí. Voy a poner... A ver. Voy a poner aquí mi cámara. Disculpen que voy a colocar... Porque se me ha acabado la batería. A ver. Aquí. Ahí está. Aquí estamos de nuevo. Y lo tenemos por aquí. Ya está. Aquí estoy. Cuando hablamos de problemas de la educación peruana, estamos hablando de todo un sistema de cosas que han funcionado históricamente mal. Tendríamos, por ejemplo, que hablar sobre las capacitaciones a los profesores. Sobre los recursos disponibles. Sobre los tipos de currículo que estamos teniendo. Las limitantes que tiene el currículo escolar actual. O sea, no es un tema tan sencillo como decir, los padres de familia no van a las reuniones. Creo que es un tema que tiene que ver con todo un sistema que se sostiene. En base a la repetición, al poco cuestionamiento y al, me parece, en deble poder de crítica que tenemos los peruanos. Para ver cosas más allá de lo que nos parece o pareciese evidente. Me encantaría decirte que el tema es tan sencillo como decir, los padres de familia no van a las reuniones. Pero me parece que va un poco más allá. ¿No? A ver, a ver, vamos a abrir una nueva ventana. Y vamos a ir leyendo los comentarios. A ver, a ver, a ver. Vamos por este lado, vamos a copiar la URL y vamos a poner otra vez el chat por aquí. Ok, ok, ok. A ver, ¿dónde está el chat? Aquí está. Aquí está. Listo. Continuamos. Tío Librero recomienda un libro de temática similar a Vivir Peor Que Nuestros Padres. Por aquí lo tenía. Por aquí lo tenía. No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. Pero ese libro de Sara Palomé que es bastante bueno, ¿no? Bueno, podrías emparentarlo con el de Biu Chul Han, ¿no? La sociedad del cansancio, ¿no? Nos estamos autoexplotando. Y no estamos obteniendo los resultados que quisiéramos, ¿no? Dice, ahora que han vuelto a poner a 14.000 profesores que habían jalado la prueba. Pero tú sabes que el tema meritocrático, que es importante, evidentemente, no va de la mano realmente con lo que quisiéramos proponer. O sea, ok, si estas pruebas realmente midieran la capacidad de un profesor en materia de no solamente conocimientos básicos. O sea, ok, hay que medir los entornos de los conocimientos básicos. Hay que saber qué son capaces y no son capaces de enseñar. Habría que ver cómo es que podemos medir su trabajo en aula, ¿no? El sistema actual me parece que privilegia la burocracia antes que el trabajo en aula. Y claro, nosotros podemos tomarnos horas de horas de planificación. Pero si se le llena al profesor de trabajo burocrático y no de tiempo necesario como para ejecutar su clase, tenemos ahí un gravísimo problema. Un gravísimo problema, ¿no? Eso. Buen problema el de Kilka versus Amazonas, pero creo que en Kilka los precios son algo más cómodos y negociables. Hay de todo. Hay de todo, mi estimado. Hay de todo. Así que yo creo que no es que podamos decir que uno es mejor que otro. Hay sus lugares para cada lugar, ¿no? Pasa a ir a ver a Yanaguara. Mira, lamentablemente mi tiempo en el mes de abril es muy limitado. Tengo muy poco espacio para poder hacer cosas. Me encantaría decirte que sí, iría a ver Yanaguara o no sé, cualquier otro tipo de película que se presente en cartelera, pero no, no tengo tiempo. Estamos muy limitados con el tiempo, ¿no? Dice, alguna sociedad tan destructiva como la peruana cambió, habría que preguntarnos más bien qué hacemos para que esto cambie, ¿no? Porque nosotros podemos exigir, evidentemente, que las cosas cambien y que tengan un sentido diferente. Pero no sé. Dice, ¿has leído la Casa de los Espíritus de Isabel Allende? Si así me lo recomiendas. He leído fragmentos de Paula y no me gustó. Sinceramente, no me gustó. Quizás porque lo leí demasiado tarde o porque en su momento no me llegó a conmover demasiado. Habrá gente a la que sí le gusta Isabel Allende y chévere, pero a mí personalmente no es de mis autoras favoritas. Dice, ¿alguna vez has trabajado para el Estado, has experimentado hacer sesiones? Mis padres me comentan que es un gran problema de la educación peruana. Es que, ¿sabes qué pasa? El currículo que hace el Estado peruano es el mismo para las escuelas particulares y demás. No he llegado a trabajar para el Estado, pero sí he capacitado a profesores del Estado. Y la sensación es básicamente la misma. Nosotros quisiéramos hacer un montón de cosas. Nos encantaría poder innovar y poder proponer alternativas de solución para lo que tenemos en nuestra aula. Pero lamentablemente, pues, el tiempo es poco, la paga poca y las trabas demasiadas. ¿No? ¿En qué sentido? Al profesor se le exige no solamente un trabajo de planificación, sino también de ejecución y de supervisión. Y en el medio un montón de formatos que te piden llenar, que son chambas básicamente administrativas, y que vete a saber quién las revise. Porque se les pide un montón de cuadros, de estadísticas, de promedios. Y al final, ¿qué tanto tiempo le queda a ese profesor para poder trabajar su clase? ¿No? Para poder organizar su sesión. Para poder ver alternativas de solución a un problema. Te quedan dos caminos. Mecanizarte y seguir con la cabeza baja como el rebaño. O tratar de luchar contra todo un aparataje en el cual tu reclamo va a terminar perdiéndose en un marasmo, pues, de papeleos y de cuestiones francamente inútiles. ¿No? Entonces ahí tenemos un grave problema. ¿Por qué no destacó ninguna mujer en el boom latinoamericano? Porque vendían mal los hombres, pues, lamentablemente. ¿Qué te puedo decir? O sea, si nosotros vemos ahí en su momento la genialidad de Elena Garro. Por ejemplo. O de la, para mí, una autoraza como Clarice Lispector, que son contemporáneas al boom. Siento que terminaron siendo opacadas por estos cuatro grandes nombres que la industria editorial española decidió promover. Hay un documental a propósito del boom latinoamericano en el cual se refleja esta problemática con mayor exactitud. Pero se mencionan nombres como, por ejemplo, el de Elena Garro, el de Clarice Lispector, ¿no? Que siendo brasilera, estando aquí al costado nada más de nosotros, sus traducciones llegaban únicamente a un mundo académico y de conocedores, no al público actualmente. Ahora tenemos novelas de Clarice Lispector, la hemos descubierto, pero en realidad la genialidad de Clarice Lispector es tremenda, ¿no? Yo la recomendaría leer, ¿no? Casa de Azúcar, me parece un cuentazo. O El Beso. Son cuentos que me parecen maravillosos, ¿no? ¿Tú eres estudiador? No, soy comunicador. Soy comunicador. Dice, mi madre hace unos días dijo que si quería hacer una buena clase donde pusiera corriente a niños que no sabían leer o escribir bien en su clase de lenguaje, era durar todo un día y no avanzar. Y no avanzar. Sí. Lo que pasa es que hay tres momentos marcados en la enseñanza de la lectura, ¿no? Uno es la prelectura, la lectura y la postlectura. Y en la prelectura uno prepara el ambiente, en la lectura uno se detiene, hace relectura en voz alta, pregunta, y la postlectura es básicamente el redondeo. El currículo escolar actual no te permite esos espacios, sino que básicamente está enfocado a que la sesión tenga varias actividades y no se profundice sinceramente en ninguna, ¿no? Dice, hay otros, por ejemplo, sigo a Trotalibros, sigo a Trotalibros, sigo a C. Sibona, de Por qué leer, sigo a Lule Gallo, de Argentina, sigo al galpón de los cuentos vivientes de Ecuador, sigo al estante de libros de Colombia, sigo al librero de Valentina, de México, y te podría seguir mencionando, ¿no? Entonces, ahí tenemos a varios creadores de contenido que hacen un excelente trabajo, ¿no? Creo que lo que hacen es de todo menos vender humo. Y estoy con ellos a morir. Chicos, ¿cómo hacemos? Tenemos dos alternativas, y las alternativas son las siguientes, se las voy a proponer. En estos momentos tenemos únicamente 49 soles, de 150. Acumulamos estos libros hasta el siguiente en vivo, que va a ser dentro de... A ver, el 25 de abril, o básicamente dejamos en blanco el premio, lo cual me parecería injusto para las personas que ya participaron. Dice, ya te pliné, tío, librero. A Ricardo Carrión, el chileno, es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Yo sí lo consideraría como parte de los creadores de contenido que recomendaría, ¿no? Que recomendaría, por supuesto. A ver. Dice, no tengo plin, estoy en Europa. Pero puede mandar tu superchat, creo. ¿No? Creo que podríamos hacerlo de esa manera. Buenas noches. ¿Hay pan? Recién llego, dice queridísimo Carlos Chubia. Qué bueno. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Así que eso. Ok, que se... Que se acumule, dicen. Que se acumule. Ok. Ok, creo que podemos acumularlo. Ahora. Vamos a ponerle fecha de una vez a la siguiente transmisión en vivo. La siguiente transmisión en vivo se va a hacer el día 25 de abril. El 25 de abril a las 8 de la noche vamos a hacer otra transmisión en vivo. Y estos 4 libres se van a transformar en 8. Tío, deberías usar yape. Queridísimo. Pero, o sea, te puedes yapear a plin. ¡Ajá! Acá, nuestro queridísimo Eric. Ha puesto de frente. Dijo, yo lo quiero ganar. Y nadie me va a ganar. Dijo aquí. 79. No, que hasta allá, bueno. Tu nombre, queridísimo, es Eric. Eric, ¿qué? Chirito. Chirito. Eric Chirito. Listo. A ver, Eric Chirito. Que se suma a lo que ya tenía. O sea... Lo añadimos por aquí. 33. Listo. Listo. Doble opción. Doble opción. Pero, Manon, ¿qué hacemos? No llegamos todavía. ¿Qué hacemos? Lo guardamos para el 25. ¿Qué libros son? A ver. Sí, es necesario que la persona esté en vivo. Ahí estamos. Todos estos libros. Son tres libros de narrativa histórica. Y este de Patrick Modiano. Que es de narrativa. Dice, cuidado que es jueves y es a las 8. Que se llega a 100 y sale. Ok. Llegamos a 100. 100 y lo suelto, ¿ah? Buenas noches, Jan. Dice el tío Argos Libro, que está por aquí, tío. Gracias por estar, como siempre. Nuestro mejor auspiciador, dice. Eh, 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 eh. Dice, yo quiero 10 rifas, dice. A ver. Dice, el tío Argos va a comprar 10 rifas, dice. A ver, vamos a ver. Si las compra, lo rifamos ahorita. Vamos, 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 dice. De todas maneras. A ver. Es necesario que esté en el en vivo, sí. Igual. Aquí me dice, tío, danos consejos al momento de visitar Girón Quilica para retener libros. Va a ser mi primera vez. Mira. Si vas a ir al Girón Quilica, hay librerías que yo te recomendaría, este, visitar. Una es la librería El Cronista, de mi amigo Christopher, que tiene, me parece, una variada sección, sobre todo, de libros raros. Libros que comúnmente no vas a encontrar. Libros raros. O sea, por ejemplo, hay un libro a propósito de la historia de Lima, que lo tiene ahí mi amigo Christopher. Y así joyitas que así nomás no se encuentran. Por ahí tienes también a la librería de Lima, que me parece muy recomendable, porque tiene básicamente libros históricos, libros coleccionables, y que son literalmente para un paladar bastante, bastante refinado. Y por otro lado, tienes a la librería del centro, de mi amiga Mabel Cueva, que tiene también una selección bastante variada. Y en los tres puedes encontrar anagramas, además que es mi editorial favorito. Entonces yo creo que para ir a ratonear, está bien. Ya al frente, al frente, puedes encontrar una especie de galería que al inicio vende discos y al fondo, al fondo, o sea, al frente de la librería del cronista, al fondo, vas a encontrar libros desperdigados por todas partes y están a un sol, a dos soles, a tres, a cinco. Y ahí lo tenemos. La librería de Lima tiene uno o dos locales. Tiene solo una tienda. Dice, en el cronista encontré los detectives salvajes de anagrama. Con eso digo todo. Ahora, ¿sabes dónde encontré yo los detectives salvajes de anagrama a buen precio? Con el tío Argos. Por esta. El tío Argos me ha conseguido libros imposibles de conseguir. Sigan al tío Argos en Instagram. Ahí está su Instagram. Sígalos por ahí. Dice, vengo por el pack de chelas y libros. Mándame un inbox y te derivo a la persona adecuada para eso. Dice, nuestro queridísimo segundo de Luis Ángel Santos. Luis Ángel Santos. Listo. Tenemos aquí cinco y aquí quince, o sea, veinte. Listo. Tenemos noventa y nueve. Uy, estamos cerca. Estamos cerquita. A ver. Y el tío Argos salvó la noche. Listo. Hacemos el sorteo. Hacemos el sorteo, señoras y señores. ¿Quién se llevará esta banda de libros de el tío Argos Libros y el buen librero? Vamos a ver. Vamos a ver. Empezamos. Y el ganador es... Eric Chirito. Eric Chirito. Eric Chirito Carreño. ¿Está por aquí? Sí o no. Eric Chirito Carreño. Aparece por aquí. Aparece por aquí. Estimadísimo. ¿Estás o no estás? Dice, tú... Si la quieres usar para cocinar, úsala para cocinar, hermano. Pero yo no lo aconsejaría. Yo me la tomaría. ¡Oh! Dice, aquí estoy. Listo, queridísimo. Eric Chirito Carreño. Mándame un inbox. Y con eso coordinamos la entrega y con eso terminamos el programa del día de hoy. Ha sido lindo poder haberlos visto de nuevo, poder habernos encontrado en una transmisión en vivo. Les mando un fuerte abrazo y ya sabe, la chela librera llegó para quedarse, la chela librera está hecha en colaboración con nuestros amigos de cerveza artesanal copa rota. Rompan todo menos las copas ni sus ganas de leer. El viernes hay un programón especial con el doctor Modesto Montoya, nuestro entrevistado estelar de la semana. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho que el sol derrita todo menos sus ganas de leer. Chau, chau.